Hola, soy Sara y yo Magda, y te queremos invitar a que escuches nuestro programa Proyecto Vida para aprender a proteger tu salud, tu planeta y tu cartera. Escúchanos por Radio Buap 96.9 FM o por www.radio.wap.mx Hola, soy Sara y yo Magda, y te queremos invitar a que escuches nuestro programa Proyecto Vida para aprender a proteger tu trayecta, tu salud, tu cartera. Escúchanos por Radio Buap 96.9 FM o por www.radio.wap.mx